Hoy vamos a hablar acerca del Día Internacional de la Preparación y la Lucha contra las Epidemias. Tenemos que empezar definiendo qué es una epidemia, que es el brote inesperado de un número de casos de una enfermedad que surge en un espacio geográfico delimitado. Al mismo tiempo tendríamos que decir y reafirmar lo que es una pandemia, que la pandemia es cuando estos casos salen del límite geográfico y se extienden en los cinco continentes, como lo que hemos vivido en los últimos dos años, ¿verdad? Y también definir lo que es una endemia. La endemia es cuando un número de casos se establece y se desarrollan permanentemente en un área geográfica establecida. Por ejemplo, sabemos que el trópico, tanto de América como el África y la África Sulzareana, son endémicas para muchas enfermedades, sobre todo infecciosas, como el VIH, la tuberculosis, el paludismo, el dengue, ¿verdad? Las enfermedades tropicales. También hay que decir que las enfermedades que llegan a desarrollar pandemia no solamente son enfermedades infecciosas. Se habla de una epidemia o incluso de una pandemia de obesidad y de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico por las enfermedades causadas por el abuso en el consumo de carbohidratos y grasas en la dieta cotidiana, ¿verdad? Las epidemias no son nada nuevo. Dentro del Antiguo Testamento de la Biblia hay un sinnúmero de enfermedades que ha habido brotes y en libros de historia, tanto griegos como romanos también, donde ha habido manifestaciones y brotes de enfermedad que lo manifiestan como epidémico, pero probablemente llegó a ser pandémico también, pero como hace tantos siglos no hay registro, no se documenta que haya sido pandemia, pero probablemente lo fue. Igualmente hay que decir que algunas epidemias, como es el caso de la enfermedad de influenza, pueden ser de manera cíclica, ¿verdad? Por ejemplo, todos recordamos que hace más o menos 10 años en China y al mismo tiempo que en México hubo el brote de la influenza H1N1. Esto es algo esperado en este tipo de enfermedades. Se sabe que el virus de la influenza, en sus distintas variantes, tiene cambios menores que se reportan cada año, de ahí la influenza estacional y la vacunación anual para prevenir los cambios menores y los cambios mayores, que se dan cada 40 o 50 años. Si vemos más o menos en 2010 estuvo el H1N1 en México y en la China. En 1970 más o menos, 40 años atrás hubo otro brote bastante letal de influenza en Hungría y en Europa del Este. Y si vamos 50 años más atrás, llegamos a 1920 cuando estuvo la gripe española, que dejó de ser epidemia y que se convirtió en pandemia, ¿verdad? En el caso de las enfermedades infecciosas, hay que tener en mente que los países y las condiciones de riesgo para desarrollarlas son las malas condiciones de salud pública, además de las condiciones climáticas. Cuando hay baja educación en el nivel de la población, cuando hay desnutrición generalizada, todo esto hace que la respuesta y la afectación de la epidemia sea mayor, ¿verdad? En cuanto a lo estructural. Y los climas tropicales, como tenemos aquí en Guatemala, en el Caribe y vuelvo al África, son los que predisponen también para que las epidemias sufran y las poblaciones las sufran de mayor medida. Hay una serie de medidas que debemos tomar, tanto individual como colectivamente, para disminuir el efecto de las epidemias en nuestras poblaciones. En lo individual, como ha quedado demostrado en estos últimos meses, tener higiene personal, lavado de manos, distanciamiento social como para prevenir las epidemias que van a seguir repitiéndose. Como hemos explicado, la evolución de los virus como un único ejemplo, las epidemias y las pandemias y la aparición de virus, como en este caso, es algo completamente natural que está estudiado desde hace muchos años y no es en absoluto ninguna creación humana. Y en lo colectivo, lo necesario es mejorar el nivel de salud pública, aumentar el número de disponibilidad de puestos de salud y centros de salud para atender a la población, mejorar las condiciones de vida de la población, para disminuir las condiciones de riesgo y tener menos vidas que lamentar cuando tengamos la próxima epidemia o pandemia. Es importante tener en mente el Día Internacional de la Celebración de la Lucha contra las Epidemias para poder fortalecer por parte de nuestras autoridades la atención primaria de salud y los servicios básicos de salud para una mejor calidad de vida y disminuir el impacto de estas en la población general. El Ix, inmerso en el contexto sanitario actual, tiene muy presente y permanentemente se ha reforzado la campaña de políticas preventivas, tanto en enfermedades crónicas como en enfermedades de transmisión infectocontagiosa. Por lo tanto, es importante recordarlo todo el tiempo, pero sobre todo en esta conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra las Epidemias, las acciones, tanto individuales e institucionales para la prevención de futuras epidemias.